... Las coplas de los diablos son unas cuartetas satíricas que se nutren de una sana mofa popular Bueno, ¿y vuestro disfraz de qué es? Bueno, el disfraz de diablos De diablos, ¿no? Todo, o sea, empezó hace cosa de 200 o 300 años O sea, es bastante viejo ¿Y tú cómo sabes que son 200 años? Bueno, aquí en el Valle de Diablos Toda la gente de Sitges, viejos Y hay gente que sabe la tradición que lleva esto Y yo pues es lo que he ido a contar Oye, ¿y esto es de saco, no? Sí, sí, esto es de saco ¿Y lo pintáis? ¿Los dibujos son arbitrarios? O sea, lo hacéis como queráis, ¿no? ¿O tienen...? No, generalmente hay unas plantillas, ¿no? Dale vuelta Hay unas plantillas para estos dibujos Sí Pero se pueden ir variando Y decir unos versos también, ¿no? Sí, bueno, los versos estos son alusivos a la Lía de Sitges Sí Al ayuntamiento, vecinos de Sitges, cosas pues que... Sí, sí, sí Como que dicen, ¿no? De crítica Un poco de crítica Y el verso ese que tú sabes cómo es Sí, sí La joventud no era estreta También se nos ha decepado Tenga el francés o la cueca Ahora entrarem al mercat El 2012 Sí, sí Sí, eh? Van tallar el macallà Aconsegthals a Punta convincing ¡Vale, en Lor Galda! ¡Vale! ¡Vale, en aquests casos de reglament! Tenim el cas d'una nena que a l'octubre es va casar i el cas d'una quinzena ja en teníem per fillar. Aquí ens pot dir, Lucifer, que per fer un bé a la humanitat trigaré nens a viver per veure el supermercat. Els calés l'Ajuntament no van davant, van darrere. I segons diu molta gent, la culpa és de la Pantera. Gracias, Gratstan!